y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal el capítulo de hoy lo voy a hacer con un pequeño loro vale porque se me ha venido aquí no sé por qué es posible que en un momento de la partida se me pasa el teclado como estoy intentando hacer ahora mismo así que voy a quitarlo rápido aquí que no puedes jugar que esto está reservado para personas con dedos y tú tienes patitas con estas patitas no podemos hacer nada afortunadamente no tienes uñas menos mal a ver no es que no tenga uñas tiene uñas pero se las corto no por aquello que no cuando se me sube hacia un hombro no tenga que chillar como una perra dice había agua por todas partes cambiaba el paisaje vamos a ver el templo que fue por donde nos quedamos dice lo cambiaba todo así que vamos a si conseguimos la magia de agua esta o lo que sea los salones le negaron el paso ratón notar esto ha sido fácil vale y esto dice los salones de la sabiduría se alzaban uy eso se iluminó se alzaban firmes vale siguiendo la tónica de los puzles quiero imaginarme que esto habrá que pisarlos todo verdad ahí está vale perfecto aún tras el paso destructivo de la horda furiosa estilo merced trofeo vale y ahora hay que pisar estos no cada vez que lo pisa de nuevo se apaga pero bueno no pasa nada ya están todos y voz mes uva sal asa hola hola y ya está murió los muros imponentes y la marea creciente la abrumaban vale magia y hielo que no tengo por ahí puedo pasar si tengo que poder pasar el agua bloqueaba la ruta paso prohibido vale tenemos que ir por aquí evidentemente no puedo hacerlo no puedo eres seré oferta vale quiero imaginarme que los rojos no se pueden tocar uy ostia espérate que esto es hielo vale vale o sea que de aquí para acá vale nos tenemos que ir orientando parece ser uy allá arriba hay algo noble de aquí para acá vale de aquí para acá vale ostia este último va a ser no no mierda no pasa nada hemos apagado todo voy patinando no estoy tocando nada uy todo lo que me ha dejado aquí cruz orden pago vale ok y vamos a hacer otra vez el mismo recorrido adiós adiós que te vaya bien vale vale se habrá apagado el del fondo entonces también a ver vamos a ir entonces hasta el fondo ahí vamos encendemos este y regresamos hasta nunki vale hay que ir como a la diagonal vale porque por la posición que tenemos ahí 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 vamos a movernos un poquito ahí vale es a ver el movimiento que tiene el personaje como te dije en el otro episodio es un poquito meh vale porque porque va con va directamente con la dirección la tecla que tú tocas es la dirección en la que va o sea que si pulsas la w va hacia arriba da igual lo que da igual la orientación del personaje entonces eso hace que en un momento dado cuando quieras ir hacia una diagonal tienes que apretar dos teclas obligatoriamente al mismo tiempo botón regalo vale tenemos otra salita de estas aquí se puede apretar hacia allá vale hacia acá vale ese último no sé como narices le voy a dar a ver podría podría si vuelvo a pisar este no a ver no lo voy a poder hacer desde aquí fíjate tú a ya está maravilloso vale 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 hostia lo que me va a costar ahora va a ser salir parece ser no a ver no vale lo puedo hacer por aquí perfecto cuanto más aprendía menos sabía oh quien era el que dijo eso era era el del pelo rizado atrapada asustada uy a esto no lo puedo matar vámonos corre sin ni 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 uy 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 que para ahí no puedo ir me cago en venga para acá vale eh para ahí no puedo salir no no vale para allá vámonos para allá está hemos salido las montañas se eligieron a su alrededor la amenazaban se burlaban de ella vale hola magia ahí está ahí está amigos y para acá vale fácil vale ahora tenemos las dos magias hostia están escribiendo pero como han escrito encima de eso se le come el culo dice escribe hielo o fuego para cambiar de hechizo en el modo escritor vale hielo ahí estamos hibernación condensación inundación como comprenderéis son todos relacionados con el agua ahora puedo leer esto la luz le envolvió con un abrazo sereno la calma descendió sobre ella como una bruma vale y por aquí hacia acá puedo ir no vale pues volvamos volvamos pues ahora ya si puedo matar a esos bichos así que entiendo que tendremos que ir hacia allá de alguna manera aprendí a controlar la marea inconstante vale congelación polar no sé por qué creo que tengo que ir por ese caminito vale el río no tenía que correr tan rápido pero a lo mejor estás alterando un poquito lo que es el ecosistema no sé vale habría que escribir primero fuego y luego después ya se me hizo ya está va para estar amigo coge esto y vámonos uno de cuatro fragmentos vamos bien y ella no tenía por qué dejarse llevar por la corriente a ese solamente se puede matar con hielo por eso son azules vale pero te van haciendo ya que vayas aprendiendo a cambiar de una a otra o sea nos están nos están preparando digamos y antes me he dejado un cofre no sé si lo habéis visto que tendremos que intentar ahora llegar hasta él por algún medio en la zona donde estaba huyendo de los pichejos esos ahí había un cofre así que hielo granizado premio vale prosigamos ahí hay otro cofre que no se nos olvide no mierda directos al este caos tiza losa vale nabo higo si veis por abajo están viniendo león fuego hipo crin duda asma joya saco tipo moda nunca ya tenemos que ir cambiando una magia a otra parece ser que viene ahora sol fin ajo ron k h f v g p e y b x j hielo hielo vaga cada masa toro fuego tez bar vaso rana opio 10 hielo niña mora nota cuña ya ya está vale y así se cambia de magia amigos este es el objetivo soy el rey de las magias ahora mismo helar y helado vale por aquí arriba creo que podré acceder otra vez a aquella zona vamos a coger primero este cofre de aquí ojo que viene por aquí uno de los amigos cono vale muérete ahora por aquí venera roma amor laurel a tope con el kdd y cogemos segundo fragmento vamos bien no estoy mirando como son pero bueno nos hacemos un poco idea no ha salido esto esto ahora se tendrá que despejar también me imagino vamos viendo cositas o punto de mejora disponible vamos a cogerlo en breves vale bien quiero ir allá arriba por favor gracias este zuna plan vena no sé si os habéis fijado pero los congelo un poquito un poquito vale pero pero algo hace y aquí y ahora de aquí joder de verdad que no es tan difícil a llegada nobleza triunfo triunfo vale 3 de 4 a ver como esto ahora han tirado como las pitolas al al cielo o sea que a lo mejor aquí es donde estudió la chica esta por un casual estamos dando un paseo por por su mundo eh pasmar la tenemos punto de mejora ahora lo vale por ahí me va a dar igual porque tampoco voy a poder ir tengo que ir por abajo parece ser por lo que me están indicando es por aquí verdad que sí correctísimo eh aterido fresco fresco cáliz aquí tenemos más ventarrón puedo venir para acá no no puedo cruzar por ahí por alguna extraña razón no me deja vale ya no me hace falta ir hacia arriba en principio ahora podemos desbloquear esto escarchar voto placa vale y tendremos que quitar esto de aquí o sea habrá como dos zonas casi seguro ahora aroja lauro banda a ver como es esto vamos a empezar por este de aquí por ejemplo que soy capaz o no podemos empezar por el del final como tú quieras eh pero tío pero tío quiero pararme en algún momento por favor quiero pararme en algún momento por favor ay para conseguir ahora de aquí aquí de aquí aquí de aquí aquí de aquí aquí vale de aquí al de enfrente vale de aquí al de arriba vale de aquí al de la izquierda vale de aquí al de abajo vale y de aquí al de arriba correctísimo ya está he bloqueado hoy un cofre maravitupendo pensaba que iba a desbloquear algo de ahí arriba pero ah sí sí los del los del otro lado ya están remuneración satisfecho con decorar dame lo mío creo que no me han dado cofre pensaba que era cofre lo que me iban a dar vale aquí tenemos otro de estos álgido honor honor 1 2 3 el 4 está ahí enfrente 4 el 5 está aquí el 6 aquí el 7 enfrente oh wow vale se ha abierto ya la primera nos falta ahora la otra puerta la otra puerta se hará con el de aquí arriba me imagino quiero imaginarme o no con el de allí con el de allí vale 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 es en el otro lado he visto ahí que había cosas he dicho pues será aquí pero no será aquí charco vale y el del interrogante estaría vale perfecto pues con esto abrimos la parte de atrás accede a través de esta puerta vale ok 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 esto va bien amigos vale a ver cómo hacemos esto podríamos hacerlo de aquí 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 y aquí no no los apago vale pero piso aquí piso aquí y ya está vale ya está ya lo he dejado todo encendido vale perfecto 1 2 3 y esto aquí ya está perfecto vale los puzzles como veis no son no son excesivamente difíciles vale o sea que tampoco es una cosa de volverse loco río prima pagar par vale y a esto podremos ir por aquí o por arriba imagino no ojo y muere lío losa caliente olor a la magia del fuego porque me gusta aquí creo que está el cuarto fragmento don aire entrega trofeo 4 y 4 parece que viene por aquí un bicho mío vale vale y ahora ya parece ese ya efectivamente lanzando la vitola esa así que parece ser que es aquí donde donde se graduó a ver magia del fuego allegador lasca cuando llegó la última prueba se preparó para hacer frente a la inundación vale o sea que aquí ya vamos a por el boss requete final no parece ser venga pues última pelea vamos allá cita cura lazo pelo humo lana nube lloro hueso peaje golf r ay me falta la F dado mozo rata vaca peto arpa guía culú topo auto seminario joder señorita monoco asa ron toy fin f voz s oso uña idea wk y l una ira res sapo bono y ahora viña euro poca giro hielo vavor copo cojo olivo pergamino que estos hay que matar los enteros fuego ley fama dios vaya lento hueco hueco rombo leona vara dura vara dura hielo feral mil ayer ocio cerdo dueño graduado gente anual claustro ocaso oxalato marón lejos éxodo gramo primestre hotel viuda ideal visto porfido porfido cauken novio no vio usted pitigüe buedal ahí estaría vale uff con paciencia glacial disciplina férrea sometió la corriente a su voluntad aunque la no volviera a ser la misma tanto esfuerzo para llegar hasta aquí y ahora siento que me ahogo parece que pone ahogo no y ahora siento que me ahogo tendría sentido no por el tema este de lo del mar que no sé si hace una alegoría a un mar de lágrimas o algo así no sé o que durante la carrera sufrió mucho y por eso lloraba no sé tío o sea es un poco rayante en ese sentido vale le pasa mucho a los juegos indie que no sabes exactamente qué es lo que te quieren decir aunque una gran sabiduría florecía en los arroyos no la habían tratado bien veis algo de eso o sea yo saco como conclusión que no estuvo bien en la parte de la universidad o algo así y la chica sufrió vamos a ver que qué puntos tenemos las entradas de la mazmorra se mostrarán en el mapa esto lo último vamos a subir la de hielo para que para que retenga más tiempo a los a los enemigos vale hay una nueva zona para ser descubierta vale y como paso yo hasta allí a mi hijo habrá que ir por abajo me imagino suya atea gamo ya está vale efectivamente por aquí abajo antártico ya podríamos hacerlo en la parte de arriba entumecer por aquí por aquí temblar todo muy relacionado con el frío y el agua vale o sea por si no habíais pillado el mensaje avalancha granizada ya aparece ahí eso por la magia de viento que aparece con ese idioma extraño está muy bien el juego de verdad o sea por este lado gangrena la gangrena realmente a ver no 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 es un no es un efecto del frío como tal grada grupo gusto fémur carta suela primo grito o sea quiero decir es como un efecto secundario es como o sea un efecto inmediato del frío sería la congelación digamos o un efecto inmediato podrían ser las las laceraciones quizá pero la gangrena como tal es cuando ya se ha producido la congelación no es el efecto posterior no sé hay no 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 tengo de todo claro que la gangrena como tal porque la gangrena como como eso es simplemente la la carne que se está muriendo no entonces no lo sé si sería un efecto inmediato o secundario creo que es más bien un efecto secundario la congelación vale esto lo tendremos que hacer más adelante de momento no lo podemos hacer y será para abrir esa puerta casi seguro porque ahí hay un pergamino un pergamino y tres ventiladores justo al lado algo algo quieren comunicarnos a lo mejor no entendemos su lenguaje pero algo quieren decirnos obligación vale esto solamente lo puedo coger desde abajo ¿verdad? joder quieres escribir conformidad concesión temblar efecto inmediato congelado efecto inmediato no sé si me seguís ¿vale? en lo que en mi razonamiento la gangrena como tal pues no me parece un efecto inmediato me parece un efecto secundario se te ha congelado pues te mueres ya está bueno te muere se muere esa parte del cuerpo o lo que quiera que sea que se haya gangrenado ay no sé que lo esté entendiendo yo mal pero vamos creo que no ando muy desencaminado vale por arriba entonces hemos dicho que había algo hemos dicho que no había nada no hay que ir hay que ir nos lo está indicando nuestro nuestro perro guía te imaginas que que la niña en realidad es un muñeco y el personaje principal es un zorro que le gusta llevar muñecos montados encima y es el zorro el que nos está hablando en todo momento y estamos aquí diciendo la niña fue a la escuela y era el zorro en la historia del lobo de caperucita que se metió en el cuerpo de caperucita e hizo toda su vida por miedo a confesar a sus padres que se la había comido a ver vamos para acá estaría bien eh tendría un arco argumental bastante bastante digno bastante bastante digno velo sano vino vale eh me están diciendo que vaya para abajo así que le vamos a hacer caso porque esta zona de aquí ya la hemos hecho antes que es la zona que estaba cerca de lo de la montaña donde hemos hecho lo del fuego y todo eso esto va por aquí abajo verdad joder de verdad que no pasa por ahí el zorro de verdad me está diciendo que no pasa por ese hueco lo que os digo de vez en cuando me quedo atrapado con las hitbox por necesidad o sea no eh fuego valeo algo ha dicho no me puede parar ahora o algo así no la foresta enmarañada no podía detenerla can stop me now lo que aprendes cuando escuchas a Queen can stop me now y ya está vale aprendes idiomas escuchando música bueno no decía can stop me now decía don't stop me now pero bueno me entendéis arrecirse arrecife vale arrecirse existe me acabo de quedar un poco locuelo medalla propina galardón maderamen vale ok hipotermia peso un efecto inmediato del frío la hipotermia la bajada de la temperatura corporal vale esto es simplemente un atajito para poder venir por aquí tomemos el atajo pues oh me he dejado el el pergamino al final no se me va a ir hasta el principio otra vez verdad que sí verdad que sí venga a ver de aquí para abajo anda no de verdad que no lo hago aposta eh es que como como cojas mal la dirección tienes ahí ya un problema para el resto del del caminar ahí está vámonos para acá y ahora aquí hay algo pero que todavía no sale porque no hemos descubierto ese cacho así que me imagino que tendremos que venir hacia acá de hecho nos lo indica nuestro nuestro gps zorruno nos está indicando que tenemos que venir aquí vale pero un trago de agua que me va apeteciendo una buena montaña será por aquí lo de la magia del viento os preguntaréis no lo voy a adelantar yo sé lo que viene lo que tiene o sea me pasé el juego muy muy fuertemente y muy rápido es que me gustó mucho o sea fue en plan de me da igual la historia o sea quiero quiero pasármelo porque es que aparte llega un momento en el que la tía lleva tal rayadera de cabeza que dices hija mía lo tuyo es de tratamiento cubo, tiro, orca pero me parece me parece maravilloso vale esto es la parte del principio me acuerdo por este árbol que tiene ahí como unas cosillas verdes o sea verdes moradas y azules y pensaba que era de alguna magia posterior que tendríamos que hacer pero no es decoración vale veis aquí esas mismas cosas las montañas glaciales trepaban cielo arriba no sé por el color de la tierra yo diría que esto no es glacial tiene más pinta de volcánico pero no me hagas caso vale que yo no soy geólogo según se acercaba a los picos helados sintió que de ellos emanaban oleadas de tristeza es esto como muy muy sad el juego en general vale vamos a coger esta una niebla bajaba por las capas de hielo esto pesa la tía hablando y todo dices madre mía chica más mundito esto está bien voy a mirar por aquí abajo si hay algo más porque no hemos terminado de mirar esto por si hay algo más que podamos ampliar desde este lado vale no esa es la magia de rayo pero ya me está diciendo que me que me pire así que vámonos por aquí y vamos a ver hasta donde nos lleva nuestro destino voy a ir haciendo unos picazos para salir de los sitios mariquita pavón pesa gorgojo china zoco duro tila faro ítem bien asno coca onda obra lobo vale bien 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 langosta aluda la luda no se que es pedrisco esto es únicamente para volver rápido por aquí me imagino no no ah mira aquí hay vale magia de fuego ardiente y chufeta anda una zona a ver vale es un paso rápido es un paso rápido simplemente para poder atravesar por aquí por mitad de la montaña me parece bien y esto aquí hielo vendaval que es esto esto es algo vale sí es algo eh fuego torrefacción combustión esto no lo he visto eh inflamación esto no lo he visto es la primera vez que lo veo wow mausoleo de hielo esto no lo conocía eh sintió frío vale eh hielo polo frío tenemos mejoras así que tenemos dos puntos restantes yo creo que me voy a subir al máximo ya esto le meto uno y uno uno y uno y así ya tengo todas las habilidades estas al máximo veis que nos faltan dos o sea que en poco tiempo digamos una hora y media más o menos nos hemos hecho prácticamente todo esto eh no voy a entrar más me voy a quedar aquí vale porque llevamos media horita ya sabéis que estoy haciendo los capítulos más o menos de media horita así que lo dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau ya troc así ayr